Porque solo aquí me la he pasado, para mí siempre ha sido un partido, y siempre ha sido un día abogado, por eso busco una compañera que siempre me la desentiera, por eso busco una compañera que siempre me la desentiera, por eso busco una compañera que siempre me la desentiera. ¡Gracias! ¡Gracias!